La Agrupación Cultural Sentimiento Ascopano, a través de los profesores Francis Ruiz Benítez y Segundo Guardís Vargas, hacen extensiva la invitación para el día 14 de octubre, el cual se realizará la tercera edición internacional de danzas, con la participación de los países de Colombia, México y por parte de Perú, participará Moche, Chepén y Ascope, con las payas ascopanas. Asimismo, se realizará la primera feria artesanal en coordinación con la Municipalidad Provincial de Ascope. Edición de Festival Internacional de Danzas y a la vez la primera feria artesanal, que lo estamos haciendo conjuntamente, organizado con la Municipalidad Provincial de Ascope. Justamente nosotros nos encargamos del festival y prácticamente la Municipalidad están apoyándonos con la feria artesanal. Entonces, va a ser un evento grandioso, desde las 10 de la mañana hasta máximo 10 de la noche, en la Plaza de Armas. Vengan a disfrutarlo. El festival comienza a partir de las 3 de la tarde con el pasacalle. Vienen países de Colombia y México, y aparte también vienen de Trujillo, de Moche y de Chepén. Gracias a Dios, invitados especiales que vienen para poder presentarse hoy día. Y también vamos a tener la presencia de Cartabio, con Danielita Carrión, que también ella es niña patriótica, homenajeada por el Estado también. Y exclusivamente vamos a presentar la escultura ascopana, aquí perteneciente a lo que es las payas ascopanas también, que ya nos confirmaron que van a estar presentes. Y nosotros, también, estimado la audiencia, estaremos estrenando nuestro nuevo vestuario de Sonena Ascopanich, Danza Ascopana, reconocido por la Municipalidad con Resolución. De igual manera, profesor, todo esto promete ser un grandioso evento, sobre todo que se está revalorando siempre las tradiciones culturales de Ascope. Coméntenos, por favor. Buenas tardes, profesor. Claro, claro. Por eso, justamente, dentro de lo que se va a presentar, tenemos las payas ascopanas, y tenemos también la presentación de Sonena Ascopaich, como danza representativa de Ascope. También para, creo que es un evento de gran importancia, ya que año tras año venimos realizando este festival internacional, donde la gente también puede apreciar toda la cultura de nuestros hermanos países, en este caso de Colombia y de México, ¿no? Que para la gente ascopana es de mucho agrado, ya que, o sea, ver otras culturas, ¿no? Otras danzas, otras tradiciones, es muy llamativo para la gente. Y eso es lo que buscamos nosotros en la Nación Cultural Sentimiento Escopano, de que la gente también pueda disfrutar de este evento gratuito para el público, ¿no? Que todos ese día, todo el pueblo de Ascope, toda la provincia de Ascope, distritos, vengan a la Plaza de Armas totalmente gratis, a disfrutar de este gran espectáculo, dirigido para todo el público. Y también, también la Feria Artesanal también que se va a realizar, también para que la gente pueda salir, delecharte con esos grandes trabajos que hacen los artesanos, a la vez también colaborar al comprar también sus productos, ¿no? Es un gran evento que, con la bendición de Dios y con toda la gestión de acá del profesor, se va a poder realizar, ¿no? Así que todos están invitados. Patrocinado por el Ministerio de Cultura, bien claro, diciéndoles, este, estamos patrocinados con la logística del Ministerio de Cultura, que siempre nos ha apoyado desde el 2020, como punto de cultura nosotros del Ministerio, ¿no? Este año, gracias a Dios, ¿no? Este, se ha ganado lo que es el concurso de Barrio Seguro con Cultura, y somos los ganadores, beneficiarios también nosotros, y el Ministerio, pues, nos ha brindado lo que es la logística para poder realizar este evento. Estamos patrocinados, y yo les invito a todas las organizaciones e instituciones, que si quieren, el asesoramiento, estamos para poder apoyarles, bendiciendo a Joprano, y para que también sean puntos de cultura, para que también sean respaldados por el Ministerio de Cultura. Así que no hay ningún problema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!